ha, si... hace 10 anos... hace 15 anos tu premié en televisores tu jamás vividas una vaina bella que dice ¡ya me enga! se te pasó la pisada, ordeno de dos videos jamás pero entonces, grandísimo, porque esa vaina, ya me enga, ten a todo miren a mi vez, ya me enga, no se te pare, ya me enga y amanda, ya me enga, ya te estás bordo, ya me enga, ya está fraco, ya me enga porque no se le anda bella, yo tengo un motorista definitivo de 0-81 No hay barrio, no hay barrio, gracias. Bueno, la una vez que estamos en la biografía ya había ya un sanguíbal. No pasa nada, ¿sabes? Ya me traje una barrio. ¡Ah! ¿Quién de nosotros no ha caído en la trampa del Orbitre? ¡Claro! ¡Claro! Cuando tú eres el campeón de televisión se trae tu barrio, ¿verdad? Y de repente ves aquella tabarra de morto montado Y aparece un locutor diciendo ¡Llame! ¡Ya! ¡Diez, diez, diez! ¡Diez minutos diarios! ¡Diez días! ¡Diez kilos! ¡Satisfacción realizada! ¡Por el problema! ¡Llamas! ¡Llamas! Y con la seriedad de nuestro correo esa vaina puede tardar como seis, siete, ocho, diez meses, ¿no? Un día te llegas y te llegas con un piano un piano que es escrito buena, plana, enorme y tú dices, ¿y dónde será esta? Pero lo aceptas, ¿no? Es un regalo. Abres y entonces ves las fotos y dices, ¡Uy! ¡Yo te llegas con mi tren! ¿Pero cómo mismo esto? Porque es lleno de turismo así y entonces empieza a hacer un procedimiento de nosotros los venezolanos para vivos nosotros agarramos y empezamos los turistas y empezamos a querer unirlos pero esa vaina no es así esa es el A con la K con la W con la X pues es una vaina aquí y todo el mundo empieza a rechazarse y a hablar más de los mismos ¡Oye! ¡Tampoco de madre! ¡Pero vamos a ver! Porque venezolanos que se empecie es jamás la educa y el culpito y se es el culpito y la es como decir que es un gentilicio y empieza a rechazar y empieza a dar patadas de esa caja de mierda y como de tranquilidad que va a tranquilizarnos ahora ¡Me jodieron! Hasta que ya te rites cuando te rites entonces ya me llaman el hijo de un seren que tiene 14 años le tiene que pagar un billete y el chavo en 10 minutos te lo pagaba ¿Vale? Entonces ya no te contentas con la baila te contentas con los brincos con la baila con la cama con el pasado de mañana todo esto y empiezas la baila para colocarla así como frente al televisor venga y como persona con autoestima que es lo primero que hace una persona que acaba de comprar uno realmente se va a pasar a ti a comprarse trotas que es de corno pero por supuesto la verdad es la cuña y entiende y dice no mira me da esa camisa me da esa es la verdad en los tres problemas que hay y esos chorros me lo da en los tres problemas que hay a ver hace un detalle catorce de niño señores un regalo coño catorce de niño para ti claro eso es inteligente eso es inteligente porque te compras el juego que no se me yo quiero irte abrir la pica abre la pica abre la pica le abre el juego y te metes tu baila claro son 10 días en el equipo ayer era un momento que la baila te van a quedar así juli 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 ... normalmente ... ... está comprobado a los dos minutos 40 ... ... porque la primera fase, y los minutos te damos como ... ... ¡que cagas! Porque te crees muy heroico ... ... hasta la película te pasa ... ... no se que no te pasa una película ... ... me va a decir que te pasa la película ... ... y se entendió mi color de 3 días ... ... y te echas la cagada ... y te arranca la bomba, ¿no? y ese rol que entrega se vuelve de comida porque ese rol que entrega a de saltar por la casa y lo metes por el cuadro y va viejo y va para terraza y me pude pasar todos los días por el lado y le dicen hoy no puedo estar lloriendo y me pude pasar todos los días y me pude pasar y me pude pasar y me pude pasar y me pude pasar para que compre esa bomba bueno chicos, regalados como alguien no queda leo de pina para poner la ropa para poder luchar este es el rol que lo pasaba con los niños ok es la primera venta la segunda es mi sé la segunda es mi sé la segunda es mi sé no un poco moscosa pero real pero esta te voy a decir es que hay algo muy dolorosa de hecho, les confieso aquí en la mayor intimidad estoy, yo todavía estoy en terapia producto de esto que me voy a contar por eso se lo ponen por eso lo agregué en el monólogo que dijeron una foto y yo le voy a trajeron y entonces esto sucedió en diciembre el 12 de diciembre del 2010 ya saben que ahora están las redes sociales hay una red que es temible que es realmente perversa que se llama Facebook y no es perversa la red es perversa lo que la gente hace con la red porque hay una vaina realmente pavorosa que se llaman los reencuentros Facebook si alguien te quiere empavarla si alguien te quiere empavarla pero empavarla pero la pava cidiaca te convoca a un reencuentro bueno entonces una de esas me convocan porque la vaina es como terrorista que empieza con el reen pero de luego pasa el messenger del messenger pasa al correo del correo pasa al teléfono del teléfono pasa ya de la vaina y duermo con la cobertura pero una vaina es rachisima entonces tienes que ir porque tienes que ir muy importante como se reunió la vaina era la reunión de una graduación mía que les cuento cuándo fue porque quiero empezar con el teléfono una vaina hace mil años yo a mi como yo no soy sociante y esto se lo digo en serio yo soy un tipo bien introvertido bien casero a mi no me gustan mucho las cosas así muy sociales a mi no me gustan muchas cosas por supuesto a mi me antero pero como tengo una mujer que jode mucho la estoy mentira por cierto ella empezó a joder ella empezó a joder ay que chico no parecen cosas tuyas y esto es puro amor, puro amor, puro amor y a la hora que esta mando amor que esta diciendo que es tu amor que te recuerdo que es importante y que haces tu le gustas y entonces me pita porque no se cree muy seguro pero ya te voy tranquilo, tranquilo, tranquilo y yo digo mire Dios es tan maravilloso conmigo tan maravilloso es Dios conmigo que de pronto en septiembre porque usted empezó desde agosto para la vida en septiembre me llama la obra nacional y me dice tenemos una convención en el hotel Mediacaracas en 11, 12, 13 y digo me salgo y esta me la voy a callar porque si digo que tengo esta vaina capaz que quita que ande no y me cayó la boca y yo digo y yo voy chicos tu puedes creer que en noviembre el 8 de noviembre porque esa fecha no se la pueden olvidar el 8 de noviembre me llama la transnacional Mediacaracas y le vamos a pasar una transferencia a su cuenta por los daños causados porque no va la fecha de la pregunta liberal no va a la convención y aquí viene el dinero mi dinero que no pueden volver a meter ustedes nunca me puse en esta casa ¿sabes? pues se vuelve a la mesa y vuelve a la mesa y vuelve a la mesa ¿será que eres el reencuentro de algo para mí? ¿será que es un mensaje de Dios? ¿sabes? ¿sabes? chico y mi primaria bueno ese día esta ropa me compre me corté el pelo en Sevilla a ir a ver a mis compañeros de aqueles famosos bueno y me fui y cuando le dije a mi mujer mira no vas conmigo eso es tuyo bueno me fui solo a la vida bello el martito estaba yo me corté mi cabello cuando yo voy llegando cuando yo voy llegando cuando yo voy llegando yo de repente me quedo paralizado porque siento que una manada de búfalos salvajes venían hacia mi corriendo diciendo fraga además el peor de los insultos que le pueden dar a un ser humano vivo en la tierra que es fraga, fraga, esta igualito ¿sabes? y uno le dice no me odio chico y no me muerdo ¿verdad? con mucho respeto y uno le dice verga que igualito que igualito que igualito y uno solo uno cuando yo le dice anda a decirme que tengo el hijo de 20 años para ser igualito a quemlo cuando te digo que no hay igualito van a decir voy a decir voy a decir y viene aquella manada de uno de los salvajes que eran unas señoras que en donde yo no conocía a nadie pero el caballo era a nadie y entonces lo que hacía era era mi alma que hacía para atrás y aquella que hicieron chicos también y me empiezan a desfixiar y a desfixiar y a desfixiar y a desfixiar y yo me peleaban pero por ahí y de pronto los chicos ya veo digo que es bello conmigo uy yo veo un carajito que está de muchacho joven y yo le digo Gustavo se llama es el que hace la vacunación en el taller de la niña donde yo llevo el carro y fíjate que lo reconocí Gustavo se fue el hijo preparó todo ay soy de acá y yo le dije que ese señor no diga el viejo que parece la mamá y le comenta y me empieza a decir los culitos chicos los culitos ahora ven los culos los culitos los culitos de ver los culitos de ver los culitos fijaos fijaos el más pluto un misionero con unos brindillas acero una vallina y me gasté y me metí me metí y me fui para el baño y acarre y me diré que no había nadie y me sentí y cerré una vallina y me dijo y les digo no a mi no me imaginan yo no me imaginan y que a los padres no se toman los niños a todos ellos también están muertos miedernos a todos ellos yo lo sé ahí para terapia hasta ahora así que no me vayan a leer tu equipo de más de tres años sino que uno en tres años en el término no quería mucho pero no no, para que de atrás ni se les ocurra y cuando las padres no salen Jamás se volvieron estos Eso va a ir de blanco para mí ¿Será que el que son los cocinitos? ¡No! Este no